Gloria al Señor, Dios les bendiga en esta noche Que Dios les bendiga más en esta noche ¿Cuántos creen que la presencia de Dios está aquí en este lugar? ¿Cuántos creen que el Señor va a hacer cosas grandes aquí en esta noche? Vuelvo a preguntar, ¿cuántos creen que Dios está aquí en este lugar? No, voy a preguntar de nuevo para que usted me entienda ¿Cuántos creen que Dios está aquí en este lugar? Pero ¿por qué si pregunto que si Dios está aquí, siento al pueblo como callado? Porque dice mi Biblia que Dios habita en medio de las alabanzas Y si Él habita en medio de las alabanzas, sólo Él está en un lugar Cuando alguien dice Gloria a Dios Alguien dijo Aleluya, creo que Dios está por aquí Alguien dijo como Amén de este lado, creo que Dios se metió, fue allí Siento como que Él está llegando porque ya el pueblo está adorando a Dios Está aquí, Él está llegando, ya siento, siento gente adorando Siento gente sacando un alabanza en este momento Lo siento pero no puedo entregarle a un predicador así Con un pueblo que entiende que Dios está y no abre la boca para adorar Yo no vine a traerle palabra a nadie Ni a decirle que el proceso ni nada Yo vine a motivar a alguien para que saque una adoración Vamos a adorar a Dios en esta noche Puedo imaginarme Soñar como será al estar Frente a ti Puedo imaginar Lo que allí veré Con tu rostro Frente a mí Puedo imaginar Alguien en San Pedro puede imaginarse este momento Solo imaginarme Rodeada de su gloria Dime que sentirá mi ser Danzaré por ti mi Cristo O en silencio O en silencio quedaré Estaré de pies Quizás yo cante aleluya O quizás ni pueda hablar Puedo imaginarme Solo imaginarme Puedo imaginarme Puedo imaginarme El día en que yo Vea el reflejo Del Hijo de Dios Puedo imaginarme Una eternidad Para siempre Solo adorar Solo adorar Puedo imaginarme Puedo imaginarme Solo imaginarme Solo imaginarme Rodeada de tu gloria Dime que sentirá mi ser Danzaré por ti mi Cristo O en silencio O en silencio quedaré Estaré Estaré de pie En tu gloria O en silencio O en silencio quedaré O en silencio quedaré Estaré de pie Estaré de pie En tu gloria O en silencio quedaré Puedo imaginarme Puedo imaginarme Puedo imaginarme O en silencio quedaré O en silencio quedaré O en silencio quedaré Estaré de pie O en silencio quedaré O en silencio quedaré O en silencio quedaré Quizás le cante Quizás me quede callada Estaré de pie Estaré de pie En su gloria O me tendré Que arrodillar Quizás yo diga Aleluya 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 Que sea yo diga Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, Aleluya San Pedro te quiere decir Su anuncio San Pedro quiere decir Aleluya, Aleluya ¡Aleluya! 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 Esta mañana, Señor, yo estoy cansada de ir al play, actividades, sea porque me toque cantar o porque me toque estar abajo, y ver al pueblo cuando entra a este lugar, salir, y que no haya un impacto en San Pedro. Yo le decía a Dios hoy, yo necesito que hasta el que esté detrás de la tarima tenga que meterse en adoración. Óigame bien, porque es que no podemos estar haciendo tantas campañas en este play, y que no aparezca una prostituta o un homosexual corriendo aquí adelante. El trabajo no se está haciendo. Escúchame que toqué esta tecla, pero decía el otro día en una actividad, ¡la unción atrae! Si ella trae, yo necesito que alguien se una conmigo ahora. ¡Que alguien se una conmigo ahora! Estamos siendo demasiado golpeados, habemos demasiado convertido en San Pedro. Si esta es la ciudad del Espíritu Santo, tiene que haber evidencia aquí. Yo necesito escuchar que un homo sexual me diga a mí, ¿qué fue lo que pasó en el play esta vez que me engrifé los pelos? No fue que se te engrifó, es que se llama poder de Dios. Pero con un pueblo callado y que vino a entretenerse y a saludar hermanos, así no se puede. Estaba ahí detrás de la tarima y todo el que me saludaba, lo saludaba y le ponía mi cara de una vez. Porque aquí se vino a pelear, fue un pleito. Y escúsenme, los organizadores de este evento, quería ser muy breves y bajar de aquí por el predicador. Pero es que necesitaba soltar esto que tenía en mi corazón. Cuando usted sale de su casa que se metió aquí al play, aquí usted no vino a pasar tiempo, aquí usted vino a fue a guerrilla. Ahora mi pregunta es, ¿habrá alguien que se una conmigo en este momento? ¿Alguien se une conmigo en este momento? Pues entonces usted el silencio no lo va a provocar. A Dios le gusta que lo provoquen es con bulla. A Dios le gusta que lo provoquen es adorando. ¡Ah, ah, 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 ah! Jericó cuando dio la séptima muerta. Dios le dijo griten. No fue saluden, fue griten. Lo siento, pero los muros de San Pedro aquí no se van a caer si alguien no se vuelve loco a gritar. Necesito que alguien grite ahora. Yo necesito que alguien grite ahora. Yo necesito que alguien grite ahora. Necesito que alguien grite ahora. El predicador es de aquí de San Pedro. Él vive allí. Yo necesito que alguien grite ahora. ¡Ah, ah, ah! Lo que hablan lengua que lo hagan ahora. ¡Ah, hay que activarlo! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Alguien que grite conmigo! ¡Alguien que grite! Yo necesito que alguien... No llamo de su gloria. Es decir, a mi le... ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tengo de crime! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah! Me disculpen los muchachos La otra canción se fue a pique Oh diablo Muévete Muévete ahora Espíritu Santo Ahora muévete ahora Muévete ahora aquí en San Pedro Es ahora El lunes Estuve en el Seibo En la convención En una actividad de la cumbre Deysi Profetizaba en el Seibo Pero si usted analiza bien Deysi es de Consuelo Estamos hablando que Deysi estaba En la línea de la calle de ella De Consuelo Para el Seibo Estuve en Santo Domingo En la convención de damas De las asambleas de Dios Se levanta la superintendente nacional Y profetiza allá Pero ella profetizó sobre el área de Santo Domingo Que me cuse el presidente de la confraternidad Mi pastor mío personal Que lo amo Pero en esta noche Alguien tiene que levantarse A profetizar sobre San Pedro La ciudad del Espíritu Santo Ajá La ciudad del Espíritu Santo Ajá El Espíritu Santo Cuando se mete en un lugar Saca la basura Que tiene que sacar Yo necesito saber Cuáles son los convertidos Que cargan el Espíritu Santo Aquí en esta noche Levante la mano sin miedo La unción tumba Pero de aquí despreocúpese Si todos los que levantaron la mano Cargan el Espíritu Santo sobre él Me voy a meter en locura ahora Yo necesito que esta área Que esté aquí Se vire hacia allá Esta área que esté aquí Se va a quedar de frente Esta que está allí Mírese hacia allá Y esta que está aquí Mírese allá ¿Usted sabe por qué? Porque el Evangelio Salió fue de aquí De San Pedro Y como nosotros Somos los que cargamos El swing bien Yo necesito que alguien Se vire a profetizar Al norte Al sur Al este Al oeste Esta profecía Va para República Dominicana Entero Sencillo Oiga lo que usted va a decir Aquí en Republicana En República Dominicana Manda Jehová No hay muchas cosas Pero cuando yo cuente Hasta tres Es que usted va a soltar Esa palabra No me la suelte Por emoción No me la suelte Con mucho brinco Suéltela confiando En que Dios Tiene que romper Algo aquí En República Dominicana Y después que usted Lo diga Yo necesito Que usted se vire Y suelte un grito De júbilo Porque el grito Ha llegado El grito De usted Es lo que va a romper Los muros Que tiene que romper Métase en comunión Uno Sencillo República Dominicana Es de Cristo Dos Coja aire en su pulmón Y llénéselo bien Y si el presidente De la confraternidad Y la directiva Andan por ahí Que se metan también En esto Porque son los líderes De aquí De San Pedro Y tres República Dominicana Yo necesito Que alguien Saca un grito ¡Ya estreme! 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 ¡Ya estreme!